No quiero volver a ver el arago que ayer empecé para hacer sus rostos siglos, desviar mi camino, alejarme de mí No quiero volver atrás, Señor, no quiero volver atrás, Señor Quiero seguir adelante, amarte por siempre, ser fientes de aquellos que le aman No temas que el Señor dispone para ti, de aquellos que le aman Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, si Dios está con nosotros Gracias por ver el video